Algo que he escuchado es que Cuando tú empezaste a escribir las novelas Especialmente la del murmullo Te decían es que está muy local Es que no, no, no va No va, ¿no? No, yo no, me decían Por eso que te decían, que te decían Es que está muy local y por ser muy local No va a impactar en grandes lugares ¿Qué tienes que decir hoy al respecto de eso? Que de fin de cuentas ya vimos lo que pasó ¿Qué opinas? ¿Y por qué tú Tu inclinación A contar historias Locales, ultralocales De una ciudad Que no es la ciudad de México Que es la ciudad más importante de lo que quieras ver así del país ¿Por qué decidirte hacer eso? Bueno, porque tengo una queja enorme Ajá, a ver Que, bueno, Monterrey Realmente por esta historia que les conté antes Así en super versión corta De que viene de un esfuerzo muy grande Por encontrar lo suyo Lo suyo parece que ha sido la industria No sé cuánto, que diga el futuro Pero sí hasta ahorita, ok, la industria Los servicios, el comercio, etcétera Lo encontró muy bien La prisa Muy bien Y digamos que ya ha surgido esta evolución hacia la cultura Sin embargo, hoy todavía No nos distinguimos por nuestra creación artística Por ser creadores Y hay muchísimo Hay muchísimo, ¿no? Y entonces Así también como te digo eso También No podemos negar Que Monterrey No está en ningún libro de historia En ninguno Todos estudiamos historia Todos nos sacamos cien En los exámenes Espero Y sin embargo Nunca encontramos a Monterrey En los libros de historia Que lee el mexicano en general Los que te mandan de la CEP ¿Te acuerdas? De la CEP Sí, exactamente O sea, Monterrey no está Y a mí me parece algo muy duro Este Porque también En ese sentido Es como una filosofía Que ha imperado en el país De contar la historia De la manera más sencilla Para que nadie se pregunte nada Y entonces Este y este Y al final ¿Quién ganó? Todos, ¿no? O sea Ok Es la manera más sencilla de contarla Para que nadie diga Oye, a mí me interesa la historia Oye, pero espérate Esa verdad que me estás contando No es que sea falsa Es que le faltan piezas Le faltan muchas piezas Y una de esas grandes faltantes Es Monterrey Es la historia de Monterrey Ok Y entonces lo mismo sucede En la literatura, ¿eh? Este Yo No es mi primera novela El murmullo de las abejas Es mi segunda La primera Se llamó primero Noche de huracán La mandé a las grandes editoriales Nadie ni siquiera Hizo Decían En ese entonces Este Google No era el mismo que soy Ajá Ahora yo le digo El santo Google Porque todo lo responde, ¿no? Ajá A buen santo te anima Ajá Pero en ese entonces En el 2003 Ya existía Pero la verdad No sabía todavía Tanta cosa Ese Google Y no nos Solucionaba todo, ¿no? Y las editoriales Así mismo Recibían todo En físico Y entonces Y entonces Yo creo que Habrán visto Quizá el sobre Que yo mandé A las diversas editoriales Y vieron que venía De Monterrey Y dijeron Ah Allá en el rancho grande, ¿no? Ajá Ahí no va a haber nada Este Y ni siquiera recibí respuesta O sea, sigo esperando, ¿no? Ok ¿Dónde quedó esa novela? Ahí cuando la mandé En ese entonces Pues yo me la imagino En un hoyo negro De la literatura Nadie la abre ¿Cuántas cosas se van a ir ahí? Oh, yo creo que la mayoría ¿Cuántas historias de gente O novelas están en el limbo? Porque nadie se animó a leerlas Sí Y es que Es que si no tienes ahí Una conexión Este Que yo no tenía Se necesita un gran golpe de suerte Que tuve con el murmullo de las abejas Ok Tuve el golpe de suerte La mandé por correo Y este Y que Bueno Una editora Que después sería Mi editora Lo abriera Y dijera Esto que Las primeras páginas De la novela Me gustaron Mándame todas En dos meses Ya estaba yo En Ciudad de México Y ahí voy a lo que A lo que dices Para firmar el contrato Del murmullo de las abejas Y entonces Estábamos ahí Y el contrato Decía Y entonces Las publicaciones En España Y en Sudamérica Y en Este Y luego las traducciones Y los audiolibros Y las películas Y todo Y yo emocionada Fui a firmar No se me quitó la emoción De todas maneras Cuando me dijo Ni te emociones tanto Porque Lo que sucede Aquí en México O sea Nuestras novelas Mexicanas Casi nadie Las agarra Fuera del país Y además Dice A mí me gusta mucho Tu novela Porque bueno Ella era una editora Que todavía tenía Que presentarla Y darla a leer Dentro del editorial Ya les había convencido Pero todavía faltaba Pues que la conocieran más Y entonces decía Que Que De todas maneras Nunca sucedía Que sucedía muy poco Con las novelas mexicanas Pero que además Nunca sucedía Si una novela No era Súper exitosa Y que a ella Le gustaba mi novela Pero que se le hacía Muy difícil Porque Era una novela Muy regional Y entonces Yo le dije A ver Espérame Hoy somos muy amigas ¿Verdad? Pero Pero siempre nos hablamos De manera muy directa Y le dije Espérame Yo veo mi novela En todos lados Y le dije Y La literatura Es un viaje Y por qué Alguien no va a querer Venir a visitar Linares, Nuevo León Y Monterrey ¿No? Porque la novela Trata de las dos ciudades Y le dije Este ¿Por qué no van a querer venir? Si yo leo Los libros de Steve Larsen De la The Girl with the Dragon Tattoo Por ejemplo Que le escribió en sueco Sobre Suecia Sobre un crimen Y habla sobre La calle Tal Y la calle cual Y yo No puedo Ni pronunciar Y sin embargo Pues todo México Se dejó enamorar Todo el mundo ¿No? Por ir a Noruega Digo a Suecia A una muy buena historia Le dije Yo creo que una Muy buena historia Es una gran invitación Y yo sí creo que mi novela Puede estar en todos lados Y tú sí lo creías O sea tú Yo sí Yo porque le dije No hay novela En la literatura Que no sea regional Ajá Cien años de soledad Eso es lo que estaba pensando yo Cuando Ender's Game O sea Ender's Game Es ciencia ficción Sucede en el espacio También es regional ¿No? Ajá Vamos a ir A través de los libros A lugares a los que quizá Nunca nunca Vayamos a poder ir Antes de ir a París Yo ya había ido A Yo ya había ido En los libros Por Historia de dos ciudades ¿No? Y lo mismo Rusia Y lo mismo Muchos lugares Que ojalá un día vaya En persona Este Pero que Primero Bueno Fui Por un libro Y sientes Hasta te sientes Parte ¿No? Y es lo bonito De la literatura Y así sucedió Ajá Y entonces ya Conocieron más la novela Y dijeron No esto se tiene Que ir en grande Antes de que se publicara En México Ya también estaba pactada Para pues Toda Sudamérica Estados Unidos En español Ok España también Este Y Y bueno Pues ha sido ese Esa novela Y después volvieron a sacar Noche de Huracán Esa novela Le abrió la puerta Noche de Huracán Pero decidimos mejor Ponerle un nombre Más contundente No quitarle la esencia A la novela Porque es una novela En la que también Hablo yo de este México Que duele ¿No? En todas mis novelas Sale lo político Que tengo Este A pesar de que no se sientan O sea Allí hay Y resulta que En el 2016 Salió Huracán Este Una novela Que esperó bastante Y debo aclarar Que luego en la editorial Cuando llegué Con el murmullo Me decían ¿Dónde estabas escondida? ¿En qué cerro Estabas trepada? Porque pues Monterrey La ciudad de las montañas ¿No? Y les dije No, no, no Por aquí en algún Ollo negro Tienes mi novela Que nunca volteaste a ver Porque tienen que voltear A ver a todos lados Porque si La literatura Así como la historia Se cuenta En este país Se cuenta Nada más Nada más Desde un lugar Geográfico Desde un lugar De género Desde un lugar De ideología Desde un punto de vista No nos enriquece a nadie Entonces Les decía yo El país es muy grande Y tiene esquinas enormes En el norte Es donde el país Se hace más grande Y se están haciendo Grandes cosas Así es que Miren Volten a ver el noreste Vean a Monterrey Están saliendo Grandes cosas Desde aquí Están saliendo Están saliendo Están saliendo Gracias por ver el video.